Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Terminar una relación es una situación que es difícil en mayor o menor medida, dependiendo de la persona. Pero existen cuatro criaturas del Zodíaco a las que les es particularmente complicado dejar atrás el pasado, razón por la cual se aferran a sus relaciones amorosas y tratan de convencer a su pareja para volver. Hoy te daremos a conocer quiénes son esos cuatro miembros del Zodíaco, ese hombre especial estará en la lista, 1. Sagitario El hombre nacido bajo este signo es particularmente apegado a su pareja. Puede olvidarse hasta de sí mismo, con tal de complacer todo lo que la mujer desea. Entrega su cariño en exceso y eso le suele traer complicaciones, ya que esa actitud podría ser el detonante por el que su pareja termine por fastidiarse, si eres tú quien ha terminado la relación, en algún momento tratará de convencerte para que vuelvan. Es de los que dice frases como, no puedo vivir sin ti, me haces falta, te extraño demasiado, hace hasta lo imposible para convencerte. Uno de los hombres a los que más les cuesta trabajo terminar con una relación es el cáncer. Esta criatura del Zodíaco es particularmente sensible en cuestiones amorosas y moverá cielo y tierra para lograr que permanezcas a su lado. Por más complicada que sea la situación, él tratará de solucionar los problemas, no pierde las esperanzas fácilmente. Incluso, si él termina la relación, podría arrepentirse al poco tiempo. Ante ello, podría actuar de dos maneras, tratar de convencerte para que vuelva a no quedarse con el orgullo y dejándote ir aunque te siga queriendo. Un splas el hombre nacido bajo el signo de Piscis tiene una personalidad complicada. Hay ocasiones en las que actúa como si fueras la única persona en el mundo mientras que otras veces te trata de manera indiferente. Sus sentimientos son un ir y venir que a veces ni él mismo se explica, justo eso es lo que lo lleva a tener relaciones poco estables. Sin embargo, aunque parezca tener un corazón de hierro, se deprime muy fácilmente cuando termina una relación. Le cuesta mucho trabajo olvidar a una mujer por mínimo que haya sido el tiempo que pasó a su lado, ya que se encariña con facilidad. 4. Géminis debido a que es un signo regido por el aire, suele tener relaciones amorosas muy sólidas y tranquilas. Géminis es el signo de los gemelos y por lo tanto, su carácter es noble, inquieto pero muy sincero. 5. Tiene la capacidad de crear una dualidad muy especial con su pareja y es justo eso lo que provoca que le cueste trabajo terminar una relación. 6. Cuando se encuentra en una situación de ruptura amorosa, tiende a deprimirse, y a pesar de que muestra fortaleza y elocuencia, se encuentra destrozado en su interior. 7. Un splas amor hombres aferran al amor signo del zodíaco astrología aferra expareja les cuesta olvidar hombres amorosos. 8. El amor amorosa es el signo de los gemelos y 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 el signo de los gemelos.